Muy buenas gente estamos en Slime Back From Hell Hoy empezamos esta serie Es un juego que me lo ha pasado entero Como hago el 95-97% de las veces O menos lo voy a intentar Es un juego complicado Y diréis, ostia y la música Ahora, ahora, ahora vamos a hablar con la música Bueno, que es lo mejor de este juego Que, que, que es lo mejor de este juego Esto La puta música, bueno Bueno, que es este juego Bueno, es un juego difícil, vale Va de matar gente, vale Es un, es de acción Es de matar gente Y eso, es un juego complicado Que seguramente muera bastantes veces Y en fin Es un juego que salió antes con el nombre de Slime Sin más El cual fue Lo quitan del mercado, vale Porque era injugable Está lleno de bugs Así que lo Lo quitaron Y en 2016, si no me equivoco Volvieron a ponerlo Con el nombre de Slime Back From Hell Que tiene de nuevo este juego Vale, pues tiene Todos los bugs solucionados Todos los fallos arreglados Las limitaciones y todo eso El rendimiento Ya funciona bien, en principio Así que, toca jugarlo, vale Así que, a ver que tal Bueno, he comprobado que tal He escuchado y todo eso Igual se escucha un poco baja mi voz Pero bueno, da igual Vamos a disfrutar de este juego, vale Es un juego cortito, así que A ver que tal Está en inglés Por cierto Es un juego indie, vale O sea, no esperéis grandes cosas O sea, no esperéis grandes cosas Y por fin un juego Con buena música, tío Ah, que gustazo Tiene toques sinfónicos Y metal La pena tiene La historia es lo de menos, vale Lo que importa es la jugabilidad Ya veréis Se parece al Castlevania Aunque bueno, no tanto Ya veréis Esto es la hostia La historia La historia Complea La historia Es una... Quedad Tiene La historia Guardada Bueno, pues creo que ya estamos, se me han dejado unas fecitas, a ver, a ver, igual cambio los controles, no se yo, a ver, uy que raro, consejo, ¿como salto?, vale, salto, vale, vale, que me equivoco, vale, 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 entendido, vamos allá, bueno, lo que decía, la historia es la de menos, no sé, me importa más bien poco la historia, más bien poco, bueno, ok, la música es la hostia, bueno, a ver si me centro un poco los controles, porque son un poco complicados, esto es un punto de control, entiendo, me cura el maná y la vida, entiendo, vale, como digo, es un juego muy cortito, igual lo pasas en 6 horas como en 5, depende, depende lo que mueras, jajajaja, a ver, de momento bien, vale, así me agacho, uy, casi muero ya una vez, esto que es, vale, me cura la vida y el maná, eso, vale, ha fallado, vale, es un poco raro, el tema de disparaza, oh, como hay, uuuh, uuuh, he puesto los gráficos al máximo, vale, aunque, a ver si ve, esto es, esto ves, ah, vaya, ya he muerto, jajaja, eso no lo sabía, bueno, una trampa, bueno, 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 vamos allá, vamos allá, hostia, hay que mantener el botón derecho, vale, es un poco raro, ah, oh, yeah, vale, ¿cómo salto? ah, yo sabía, no, me han timado, eh, le he bloqueado, coma, hostia, puta, uuuh, estoy dando más rápido, vale, punto de control, creo, eso es una trampa, eh, el suelo del suelo, es una trampa, cuidado, ah, es un spawner, puede ser, uuuh, se rompe eso, ¿puedo romperlo? no, 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 no puedo romper eso, mira, esta trampa, vale, ¿y esto? oh, he muerto, hostias, bueno, se ha guardado, antes, el spawner, saltamos, le he bloqueado, he bloqueado, no, a ver, ¿puedo bloquear eso? ahí está, vale, vale, estamos en ello, y si paso de él, ¿qué pasa? no pasa nada, dios, me quiero curar, me quiero curar un poco, oh, gracias, me lo he mal, vale, vale, vaya, soy un poco donto, no pasa nada, se ha guardado, por suerte, vale, hostia, hostia, oh, cambio de música, yes, que buena, que guapo, está el juego, tío, hostia, me lo comí, uh, estoy un poco malo, oh, guau, vale, esto que es, un drago, vale, estoy un poco, casi muerto, ¿no? oh, me han reventado la boca, un poco, un poco, vale, vale, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, es complicadete, está guapo, tío, joder, está muy bien hecho, eh, no, guau, soy un manco todavía, no, 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 se aprende un poco, eh, a ver, no, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo? 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 ¡No! ¡Wow! Buena morir ¡Oh! Me he curado No, pero... A ver, a ver, un segundo A ver Es un poco raro, ¿eh? No, pero no lo hace, tío A ver, mantengo el W No, 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 no lo hace, ¿eh? Es un poco random, ¿eh? ¡Es un poco random! ¿Por qué? ¡Hostia, qué raro, tú! ¡Ah, ya entiendo! Ya sé cómo es ¡Ah, ya entiendo! Vale, vale, vale Vale, entonces hay que hacer así No ¡Ja, ja! ¡Joder, qué manco soy, a favor! ¡Hala, pues! ¡Uh! Toma, 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 coñejas ¡No! ¡Tío! No es tan complicado, ¿vale? Pero me complico yo A ver, es así, tío ¡Uh! Hostias Es un poco rara, ¿eh? El tema este es un poco raro, sí Bueno, 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 no pasa nada A ver Vamos tranquilamente ¡Uff! ¡Oh! El pesado este, los huevos ¡Estuvo pesado! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Va por saco! ¡Uh! ¡Me lo he comido entero, tú! Ahora ha funcionado No sé por qué ¡Ah! ¡Joder! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Le he bloqueado! Bueno, le he disparado Hostias ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Qué hablas! ¡Me acabo en la puta! Estoy a punto de morir, ¿eh? Por nada Solo No El puto tío ¡Hostia! Es complicado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, bueno! ¡No, tío! ¡Ah, ya me entiendo! A ver, a ver. ¡Te pillé! Ya está, ya está. ¡No! ¡No! A veces va un poco... Es cierto. ¡Epa! Vale. Esto lo pillo. ¡Madre! Vale, a ver, a ver. ¡Vale! Mantengo W. Y cuando hace... ¡Pi! ¡Suelto! Vale, ya está. Ya está, ya está. Vale. ¡Ah! ¡Mago tiempo! Nada, nada. Mal, mal, mal. ¡Mal, mal! ¡Pas si me vean! ¡Pas si me vean! A ver... ¡Ahora! ¡Pas si me vean! ¡Oh! Lo que pasa es que estoy un poco muerto. ¡Oh! ¡No me times ahora! Nada, nada. ¿Por qué me timas ahora, puto? ¿Eso qué es? ¡Ay, igual a la hostia! ¿Y eso? Ok. ¡Hijo de puta! Cómo se ha girado, eh. Se ha girado ahí para darme la puñada trasera. Trasera. Trapera. ¡Oh! Bueno. No pasa nada. Poco a poco, eh. Y con paciencia. Siempre con paciencia. Está muy... Es muy chulo el juego. La música raya un poco, eso es cierto. Pero bueno. Aquí el truco está en el ángel este. Esto hay que guardarlo, ¿vale? Cuando esté con menos vida... ¡Oh, sí! Eso hay que guardarlo, ¿vale? ¡Ah, chelerao! Ok. Ok. ¡Pero, compañero! Vale. ¡Joder! Vale, venga. Estamos en ello. ¡Uh! Vale. Ahora voy a atrás. Me voy a curar tranquilamente. Estoy un poco muerto, por cierto. Bueno, bueno. Pasa nada. A ver. Bien. Ahora sí, eh. Ahora, tú que... ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no hagas eso tío, no me hagas eso Eso es un puto de cuidado Buah, que complicado tú Que hijo de satán Guau, es complicado Ojo Ojo, ojo Ojo, eh Ojito con el pavo este Que mete unas hostias que no veas Vale Vale Vamos yendo Toma, toma, toma Super, todo super legal Venga Vale A ver, tranquilidad No hay pisa Tenéis pisa Venga Por culo ya, hombre Mucho mejor Vamos que sí Este hijo de puta me lo guía todo Eso no Oh, le he matado Sí Joder, dos golpes y le matabas tío Pues nada Sí Dejime Bueno, pues que os parece si dejamos aquí este vídeo La verdad es que esto va poco a poco, vale Creo que se ha guardado, sí, ¿no? Espero que sí Y eso es un juego muy interesante Aunque la música raya bastante Pero bueno Porque es todo el trato lo mismo Pero bueno, lo he dicho Es un juego muy Es interesante y especial, ¿no? Porque yo que sé Es bastante divertido Un pelín complejo Pero bueno Poco a poco iremos yendo Así que Lo he dicho Un placer Y espero que os guste Así que hasta pronto